Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El maquillaje de hoy es un poco diferente que se me hizo muy lindo cuando lo vi en TikTok y la verdad que es súper fácil de hacer. Puede ser para fiestas, salir con amigos, de día o de noche. No es tan dramático y en vez de usar un color café, puedes usar cualquier color, depende de la ropa que te vayas a poner ese día. Así que espero y les ayude este tutorial. Quiero que me dejen en los comentarios emojis cafés si les gusta este maquillaje. Y antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like, por favor, si te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Usaré el corrector Camo de Elf Cosmetics, primero para limpiarme las cejas de abajo, pero pueden brincar este paso porque no es necesario para las sombras. Y si son nuevas a mi canal y quieren saber cómo me maquillo las cejas, sí tengo varios tutoriales usando diferentes productos y les enseño diferentes estilos de cejas. Así que si quieren ver esos tutoriales, se los voy a dejar en la caja de descripción abajo. Un paso que sí es muy importante para las sombras es el primer. Yo voy a estar usando el mismo corrector y lo voy a difuminar con la esponjita de Elf Cosmetics hasta que todo quede bien difuminado. Eso es muy importante para que las sombras también se puedan aplicar y difuminar bien. Y usando un corrector como un primer ayuda para esconder lo oscuro, las venitas y lo rojo que se ve el párpadoo. Y así también de esa manera, las sombras te duran todo el día. La paleta de sombras que voy a estar usando es de CoverGirl Full Spectrum. Este se llama So Saturated. Voy a mezclar estos dos tonos porque no lo quiero tan oscuro, pero lo quiero un poco más oscuro que la otra sombra. Y lo voy a aplicar con la brocha ES6 de Profusion en toquecitos porque no sellé el corrector. Y no sellé el corrector porque quiero que resalte la pigmentación y también de esa manera la sombra se agarre muy bien del párpado y dura todo el día. Y tengo un video donde les enseño la diferencia en los tonos cuando se agarre el corrector y cuando no se agarre el corrector. Y hace mucho la diferencia, así que si lo quieren ver lo voy a dejar en la caja de descripción abajo. Bueno, después de aplicarlo en todo el párpado voy a levantar la ceja para estirar el párpado. De esa manera la sombra se difumina mucho más fácil y rápido. Voy a usar la misma brochita con solo un poco del producto, solo lo que queda en la brocha. Y si siento que tengo todavía mucho producto en la brochita, nomás lo voy a quitar haciéndole así. Y pueden ver que solo paso un poco más arriba de la cuenca. Lo quiero más arriba pero al difuminarlo se va a estar moviendo más arriba. Y lo voy a seguir difuminando en la pura orilla, en toquecitos o en movimientos circulares. Levemente sin aplicar mucha presión, eso es importante porque no me sellé el corrector. Así que si voy a tardar más tiempo difuminando las sombras hasta que quede bien difuminada. Y también pues como es una sombra oscuro, pues voy a estar ahí difuminándolo. Pero está bien porque sé que las sombras me van a durar todo el día y toda la noche. Ahora voy a agarrar un poco del mismo corrector de ALF y con una brochita que también es de ALF voy a empezar a hacer como un delineado pero no va a ser un delineado. Como quien dice solo estoy limpiando la parte de abajo de donde normalmente me hago un delineado. Y para este paso es importante usar una brocha chiquita y plana para que te salga bien. Y este paso la verdad que es súper fácil porque depende de cuánta sombra quieres eliminar de ahí. No es como un delineador que tiene que quedar perfecto y lo tienes que hacer con mucho cuidado. Este es completamente diferente y súper fácil. Y no importa cómo se ve la parte de abajo porque ahí nomás cuando me aplico la base lo voy a difuminar muy bien con eso. Y rapidito nomás voy a usar la esponjita para difuminar esa parte mejor. Voy a agarrar un poco del polvo compacto de Maybelline con una brocha chiquita solo para sellar esa parte para que no se mueva el corrector. Ahora voy a usar ese delineador de líquido con brillantina de Urban Decay Heavy Metals. Se llama Midnight Cowboy. Y lo voy a aplicar entre la sombra café y el corrector siguiendo la línea hasta que quede cerca de la cola de la ceja. Y este le da un toque súper lindo al maquillaje. Las pestañas que me voy a aplicar son de Dojo Lashes estilo D332. Y como siempre les voy a dejar la página en la caja de descripción abajo junto con el código para obtener 10% de descuento. Y estas pestañas son bien ligeras, sencillas, no tan dramáticas y siento que queda perfecto para este maquillaje. De la misma paleta voy a agarrar esa sombra de aquí, un tono café bajito. También pueden usar su bronceador si quieren y es nomás porque quiero solo poquito de esa sombra en la parte de abajo. No lo quería tan oscuro, dramático en la parte de abajo, pero no lo quería dejar vacío. Así que solo me voy a aplicar un poco de esta sombra. Y solo me voy a aplicar un poco de rímel en las pestañas de abajo. Estoy usando el de Maybelline Lash Stiletto. Ahora voy a agarrar este iluminador de Milk Makeup, se llama Flex, y lo voy a aplicar en el lagrimal con una brocha chiquita. Y este también le da un toque súper bello. Y así como que se ve más elegante el maquillaje, más o menos. Y como es un color café, se pueden aplicar cualquier labial. Como dije al principio, es nomás depende de la ropa que se vayan a poner. Nomás combinen eso con el labial. Y no se les olvide dejar emojis, cafés en los comentarios si les gustó este maquillaje. Y también denle like a este video y compártanlo con sus amigos y familiares. Y es todo para este tutorial. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye!